Festejando con la familia, con el equipo, con todos los chicos. La verdad que es un honor enorme haber terminado un Dakar. Me salió un Dakar perfecto, excelente. Y bueno, la verdad que todavía no... No sé si caigo todavía. ¿Sos campeón? Ya pará. Ayer no caías, te duchaste, comiste con tu familia, dormiste dignamente en el día... Ya está, basta, caes, te afeitaste. Me afeité, me saqué esta barba que no la soportaba más, pero era cabal, así que... Nada, pero muy lindo, la verdad que muy linda la rampa. Quiero decir algo, se extraña Argentina. O sea, extraña mi país, la llegada en Argentina no es lo mismo que Chile. La verdad que se siente menos ese calor de Dakar, pero la pasamos muy bien igual y nada, acá estamos, festejando. ¿Seguís festejando hoy con la flia? ¿Te quedás un poco más acá? Sí, nos quedamos, nos quedamos. Hay una despedida de Red Bull, ahí que vamos a ir todos los pilotos a festejar. Me parece que todos estamos esperando ese momento, ¿no? Vamos todos. Obvio, obviamente. Vamos todos. Te dejo el mic y decí vos lo que sentís y decáselo a quien quieras. Cerralo vos. ¿Qué significa para ti? Nada, esto significa una... Un Dakar. Un Dakar es una carrera que uno se prepara y da mucho para esta carrera. Y ahí hay un equipo, hay una familia, hay mucho apoyo atrás de todo esto. Y cuando uno llega y pasa por acá, la verdad que es un orgullo muy grande para uno, ¿no? Como piloto. Así que, nada, saludo a todos los argentinos, a la familia, a los abuelos, abuela, abuela Pilar, abuela Elida, los tíos, Raúl, Laura, todos les mando un abrazo muy grande. Fer de Catupeco, te mando un abrazo muy grande, que no te agradecí nunca, pero todos los días recibías tus mensajes de esa buena energía que transmitís. La verdad que sos un grande. Nada, le mando un abrazo muy grande a toda Argentina. La verdad que estoy muy agradecido de este Dakar, de lo que he vivido en todas las etapas. Fue un Dakar perfecto para mí. Y nada, estoy muy feliz. Hay que disfrutar este momento porque no es fácil llegar, no es fácil estar 15 días arriba de un cuatriciclo y pasar por todos los lugares que pasamos y que nada falle y que nada ocurra. La verdad que se hace muy difícil, pero bueno, acá estamos, hizo realidad y es uno más. Desde el 2010 que no podía ganar y volvía a recuperar lo que había perdido. Nos vemos. Bien, la palabra de...